¿Qué es un mercado de competencia perfecta? Cordial saludo, hoy vamos a hacer un ejercicio de microeconomía de competencia perfecta. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? Sencillamente es donde nos encontramos en un punto muchos vendedores y muchos compradores con un bien común. ¿Qué características tiene un mercado de competencia perfecta? Podemos resaltar cuatro. Existen muchos compradores, muchos vendedores, los bienes son básicamente los mismos, las empresas pueden entrar y salir del mercado fácilmente y cada vendedor y comprador toma como un precio dado. Esto lo que significa es que el precio está establecido por el mercado. Y para esto les traigo un ejercicio. ¿Qué es lo que dice este ejercicio? Sencillamente que supongamos que la Universidad de Santo Tomás para trabajar en una cooperativa nos ofrece un producto que son unos cursos. La cantidad de este servicio lo llamaremos bien X, se mide por el número de estudiantes, cursos suscritos y la matrícula la llamaremos el precio del bien. Eso lo paga el estudiante o lo cobra la universidad por el curso. Con base en este enunciado encontramos la función de demanda de oferta. La función de demanda, como todos saben, tiene una pendiente negativa y la de oferta tiene una pendiente positiva. Ahora supongamos que el gobierno nos va a dar un subsidio y eso va a alterar el precio del mercado competitivo. Vamos a ver la ecuación. Entonces la demanda es 180 menos 2P y la oferta es P menos 12. Recordemos que la ecuación tiene una pendiente positiva y una negativa. En esto el resultado va a ser P64. Recuerden que siempre deben igualar la ecuación de oferta y demanda. Las dos son lineales pero la diferencia está en la pendiente de la recta. Una positiva y una negativa. Esto nos va a dar que el precio de equilibrio con 64, el punto es 52. Debido a esto y que el mercado no lo va a subsidiar el gobierno con 42, esto va a alterar en algún momento el precio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que desde el punto de vista del estudiante solo se observa que el valor de la matrícula disminuyó 14 pesos. Pero desde el punto de vista del mercado vamos a ver que el cupo máximo que puede ofrecer el mercado es de 84 a un precio de 22. Sin embargo, el mercado no puede cubrir esta cantidad de cupos demandados, lo que indica que solo tendremos 84. Y desde el punto de vista se pueden pagar y matricular pero no se encuentran los cupos disponibles. El mercado en competencia lleva a un exceso de demanda, sobre oferta y lleva al aumento del precio. Por lo tanto, ustedes lo ven en esta ecuación gráfica. El primer punto que tenemos, el primer corte es donde está la E, sin el E' 64 y 52. Tenemos un segundo espacio que es sin el subsidio de mercado del gobierno, 50 el precio y 80 la cantidad de cupos que es lo máximo que puede pagar. Recuerden que habíamos hablado que si se ofertaran 84 lo que hace es subir el precio y si el gobierno no subsidia, tendríamos un punto de 22 y 10. Sin embargo, la respuesta de la oferta en equilibrio cuando entra este subsidio de 42 pesos es 50 y 80. Esto lo encuentran en la explicación de las diapositivas. Gracias, en el aula encontrarán los contenidos y más diapositivas de acuerdo a los temas que vamos a tratar en el espacio académico. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.